Mi país asume por novena vez la presidencia de este Consejo de Seguridad, pero en un marco regional inédito. Hoy contamos con la presencia aquí de 14 cancilleres, 12 de los cuales pertenecen a la región latinoamericana, y han hecho uso de la palabra, hoy, representante de la CELAC, a través de representantes de la República de Cuba, y de la UNASUR, a través de la representante de Perú. Ambos organismos regionales y subregionales cuentan a la Argentina como miembro fundador de ambos. Pero lo más importante de esto es que ambos organismos hemos enfrentado situaciones de grave conflictividad en la región que permitieron dar una respuesta, una respuesta que es, en definitiva, lo que debiera dar este Consejo de Seguridad ante los distintos conflictos que se suscitan en los distintos escenarios del mundo y que tornan a la paz y a la seguridad en dos valores muy vulnerables en el mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que planteó concretamente el representante de la Liga de Países Árabes? Que todos los estados miembros de Naciones Unidas den cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas. Parece casi una obviedad, pero en realidad no es una obviedad. El rasgo distintivo ha sido que muchas veces quienes se sientan en este ámbito y porque son miembros permanente y con derecho a veto, utilizan esta facultad que les otorga reglamentariamente la Carta de Naciones Unidas, el Reglamento del Consejo de Seguridad, pero que son los que obturan la verdadera resolución de los conflictos. ¿Cómo tomamos las resoluciones en la CELAC o en la UNASUR? Las resoluciones se toman por unanimidad cuando hay conflictividad. ¿Y qué es lo que tenemos que distinguir? Todos los organismos y todos los estados normalmente en nuestras organizaciones institucionales contamos con lo que se denomina el derecho de veto natural a todos los poderes ejecutivos. Pero una cosa es la gestión de gobierno y otra cosa es la gestión de conflictos. Cuando en la gestión de conflictos aparece el derecho de veto, la solución se torna mucho más difícil y por momentos imposible. Por lo tanto, creemos que sería necesario revisar el funcionamiento de las instituciones en general de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. Podemos afirmar que la América del Sur, Latinoamérica, es hoy una región de paz. Mi país es líder en materia de energía nuclear, pero también es líder en materia de no proliferación nuclear y de uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, así como hoy el representante de la Liga de los Países Árabes hablaba de la conflictividad que conmueve al mundo en el Medio Oriente ante la no aceptación de un Estado de Palestina que vienen demandando no solamente los países árabes, sino numerosos países de la región, entre ellos el mío. Podemos también decir en nuestra región, como bien lo mencionó el representante de la CELAC, una conflictividad por no respetar una resolución de Naciones Unidas en cuanto a la necesidad de que mi país y el Reino Unido entablen negociaciones, conversaciones en el marco de lo resuelto por Naciones Unidas en la resolución 2065 del año 1965 en cuanto a la soberanía de las Islas Malvinas. También se ha hablado mucho de derechos humanos aquí, mi país, en este sentido tengo el orgullo de decir que es un ejemplo en materia de respeto irrestricto a los derechos humanos luego de haber sufrido durante la década de los 70 una de las dictaduras más trágicas y terribles que provocó la desaparición no sólo de ciudadanos argentinos, sino también de ciudadanos de otras nacionalidades. Es una forma, creo, la más inteligente tal vez, de que esta forma democrática sea concebida por la mayor cantidad de ciudadanos globales como la mejor forma de vida. Para eso la paz, la seguridad, el crecimiento económico, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la privacidad de las personas creo que son valores inalienables y a los que nadie está dispuesto a renunciar.